La compraventa de viviendas volvió a caer. En julio, un 32% menos con respecto a un año antes. Son cinco meses a la baja, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. A pesar de este descenso, en julio las operaciones crecieron un 20% comparado con un mes antes. Era el primer mes completo sin estado de alarma. En lo que va de año, la compraventa de viviendas se ha reducido un 26%. En julio, las ventas cayeron en toda España en la comparación anual, excepto en el País Vasco. En Canarias descendieron más del 50% y en Baleares y Madrid más del 40%. Nueve de cada diez ventas fueron de vivienda libre y ocho de cada diez fueron de inmuebles de segunda mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!